¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Y llegó a los sitiales que quiso llegar siempre con una estela de respeto a su caballerosidad, a su capacidad de trabajo y sobre todo al don que tuvo de artista siempre y en todo momento. El mundo dominicano se detuvo, la cotidianidad se detuvo, todos los pendientes frenaron desde que supimos, desde que escorrió como pólvora la información del fallecimiento de Johnny Ventura. Primero el descreimiento, como siempre ocurre, sobre todo porque fue en Santiago, él estaba en un almuerzo de trabajo y comenzó a sentirse mal hasta que llegó ya muerto al centro médico donde intentaron reanimarlo durante 45 minutos. No hay espacio, no hay tiempo para describir todo lo que ha significado Johnny Ventura para el arte dominicano. Todo lo que hizo, cómo transformó el merengue, cómo transformó las orquestas con su combo show, cómo le dio oportunidad a tantos artistas, cómo al mismo tiempo pudo formar una familia. Tiene nietos, tiene nietos, una compañera de más de 50 años, su FIFA, como él siempre dijo. Johnny Ventura vino de los estratos más empobrecidos de la sociedad dominicana. No tenía nada y logró tener tanto, pero lo que más tuvo y lo que más tiene Johnny Ventura es el cariño irrestricto de su pueblo. Lo tiene sin lugar a dudas. Hubo deslices políticos, hubo cambio de partidos, hubo oposiciones que realmente muchos le criticaron. Hubo una gestión en la alcaldía, en la sindicatura del distrito entonces, pero como diputado fue de una formalidad que todavía muchos recuerdan. Pero el caballo, el caballo quedará siempre en el alma dominicana, sin lugar a dudas. Tuve la oportunidad de conversar muchas veces con Johnny Ventura. Tuve la oportunidad también de hacer una entrevista en su casa cuando se anunciaba uno de sus retiros. Siempre se bromeaba con Johnny y él no le gustaba, él se ofendía, él, exacto, dice Smerling, cogía cuerda cuando decían que él se retiraba y se retiraba y nunca se retiraba, pero él tenía una explicación para eso. La revista Digo, de una vigencia muy fugaz, tuvo creo que tres números, pero le dedicó un número especial a Johnny Ventura y conversar frente a frente con ese dominicano extraordinario realmente avalaba y ratificaba la dimensión humana y la dimensión artística de Juan de Dios Ventura Soriano. No hay otra manera para recordar a Johnny Ventura, viéndolo, escuchándolo y ratificando que él es el merengue. Y como dijo, cuando yo me muera, no me prendan vela, que lo gocen, que disfruten. Hay facetas que no nos cansaremos de mencionar de Johnny en la manifestación de un pueblo realmente entristecido con la sorpresa de su muerte. Tayana Mora Rámez y yo tenemos hoy una participación muy especial porque vamos a hablar de la gestión de Gianluca Gripa. Gianluca Gripa llegó al país como embajador de la Unión Europea y la verdad que su gestión será inolvidable en la República Dominicana. Y sobre eso vamos a hablar, Tayana y yo. Del mismo modo, vamos a referirnos al informe del Departamento de Estado. ¿Qué significa en esta época el informe del Departamento de Estado? ¿Cuánto nos mortifica o nos deja de mortificar? Y si es más de lo mismo y depende de dónde están o cuáles huevos están en la canasta de los Estados Unidos de América. Nos quedamos con Johnny Ventura, que lo estamos y lo estaremos siempre recordando. Yo iba a decir despidiendo, pero a Johnny no se le puede despedir. Adelante, estudios. Tu sueño despierta, mirando al yaque segura de que ya que soy. Ya que somos, ya que seremos. Y el río me pregunta tú quién eres. Me pregunta tú quién eres. Soy ya que eres ya que eres ya que soy ya que. Y soy tu río abrigo. Soy ya que, somos ya que. Soy ya que, mi sustento. Soy ya que, y tú también eres ya que. Soy ya que, río encuentro. Soy ya que, somos ya que, ya que seremos Y es tu río ya que, te dije que yo soy el ya que Soy ya que, río abrigo Soy ya que, somos ya que Soy ya que, mi sustento Soy ya que, eres ya que Soy ya que, río encuentro Soy ya que, somos el río ya que Soy ya que, ya que seremos Soy ya que, somos ya que 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 Aquí estamos, Tayana Mora Ramos, como dije en la primera mesa, que de repente las actividades, las preocupaciones políticas, sociales, sanitarias se detuvieron cuando comenzó a correr la noticia del fallecimiento de Johnny Ventura. Y lo que hemos visto a partir de ese momento es una real manifestación de sorpresa, de duelo y de cariño para Johnny Ventura, para, como decía, y te voy a decir por qué lo digo así, el único negro que bota miel por los poros, porque ese es otro aspecto de la vida de Johnny Ventura, Tayana. Él asumió su negritud, su dominicanidad, con un orgullo que te para los pelos, y lo decía, este negrito está aquí, pero la verdad es como te escribí, tu alma de escritora, de poeta, me imagino que tiene una evaluación de lo que ha sido para el país Johnny Ventura. Bueno, yo creo que ya se ha dicho mucho, y yo creo que hay pocas personas que se convierten en propiedad colectiva, y yo creo que Johnny Ventura fue uno de esos, que todo el mundo como que siente, se siente tocado por eso, por la figura que él fue, como tú dices, como ser humano y como, y como artista, independientemente que, bueno, como político, si lo votaron, no lo votaron, si fue o no fue, pero, pero realmente creo que todo el mundo supo poner esa, su talante de ser humano por encima de cualquier tema, y lo hemos visto en todas las expresiones de cariño nacional e internacional, lo que, lo que tal vez llega como una sorpresa es qué tan querido y valorado internacionalmente también ha sido, como figura representativa del merengue, qué bueno. No te niego, Tayana, que a mí me sorprendió cuando lo vi, cuando vi la noticia en el periódico El País, pero esa primera sorpresa fue superada, porque las revistas de música del planeta tienen a Johnny Ventura, y, y tú que te has encargado la mitad de tu corta vida, hablar de exportación, de marca país, oye, me teníamos un, un universal, con el merengue, con el merengue del siglo pasado, y no, digo, yo sé que nos dábamos cuenta, pero, pero, él se convirtió en un embajador del arte dominical, con su trabajo, ¿no? Sí, y, y no hemos, pero sí, creo que, que vale esa reflexión, porque no hemos sabido, eh, aquilatar, y también explotar mercadológicamente eso, como lo ha hecho Cuba, por ejemplo, donde ha, ha, ha sabido relanzar a, a sus figuras, eh, a sus Johnny de, de, de toda la vida, eh, y les dio una segunda vida artística, inclusive, a Compay Segundo, a Mara Profondo, y toda esa gente, eh, y lanzando la música, y, y, y con, y con alguien que, que realmente, como Johnny, que se mantuvo actual, o sea, que nunca fue, yo no me voy a, a tocar, lo de, lo de siempre, sino que, eh, que, que introdujo, nuevo, nuevo ritmo, y que siempre, eh, fue un poco abuardista en eso, y, y tal vez, nos sirva para, para ver eso, para evaluar eso, y pensar ahora que estamos hablando que si marca país, o que si la promoción del país, como se puede, eh, 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 eh supo vender lo que nosotros no hemos sabido vender. Y cuando yo le pregunto del siglo pasado, ¿qué pasó? Y él siempre ha dicho lo mismo. Supieron vender su arte, supieron exportarlo. Y cuando llegó la revolución también, la revolución vendió, vendió todo aquello. Y muy bien vendido, nosotros nos quedamos a la saga. Bueno, supieron ver que tenían algo de valor y que eso los mantenía unidos a las generaciones anteriores, pero también a las nuevas generaciones. O sea, han valorado sus músicos porque la música, más allá de la política, o cuando ya la política no movía, la música movió la simpatía y la identidad y la conexión emocional con Cuba de una manera que otras cosas no hubiesen podido hacerlo. Entonces, creo que supieron ver eso y protegerlo y promoverlo y utilizarlo tal vez, pero lo supieron aquí. Y creo que nosotros, al ver cómo teníamos a alguien de la dimensión y cómo de querido ha sido Johnny Ventura, que pensemos también en cuántas otras figuras podemos también apoyar. Y no es simplemente dar una pensión o darle un contrato de algo, sino es cómo nuestras plataformas se ponen al servicio de ayudar a proyectar a eso. Y a propósito de Cuba y de esa manera tan... Ni siquiera moderna es el término, Johnny siempre supo actualizarse, incluso en la época de la dictadura. Él asumió a Benny Moret como una especie de padre artístico, pero Benny es Benny y es de ahí enfrente, pero también a Elvis. A Elvis. Y eso a mí me sorprendió, sé que se lo ha dicho a decenas de personas durante tantos años, pero en una entrevista que yo tuve el honor de hacerle para la revista Digo, como lo dije en el segmento anterior, él me lo dijo, que esos pasos que él introdujo al merengue era porque él veía a Elvis y decía, ¿y qué es esto? Incluso los trajes. Observa eso. De modo que se nos va un personaje del arte popular como, pero eso lo tenemos que decir bajito, porque no tenemos mucha prueba, como no ha habido muchos aquí todavía, Tayana. Debe estar gestándose un fenómeno como ese. Y algo también que yo tenía la duda que si era solo a las generaciones a las que tú perteneces y yo también, que yo ni le hacía el guiño y lo incorporábamos, pero no, él abarca varias generaciones y eso es importante. Y a propósito... No le tenía miedo, grababa un merengue haitiano y todo el mundo, puso a todo el mundo a cantar creón. Exacto. Con la evaluación, y él siempre fue constante en ese aspecto, con la evaluación que él tenía del problema dominico haitiano. y siempre hacía las mismas preguntas. ¿Quién deforestó a Haití? ¿Quién explota a los haitianos? ¿Quién vende mal a los haitianos? De modo que Johnny ha sido un personaje que lo recordaremos durante mucho tiempo. Ya es de los inmortales. Y mencionaba algo, Tayana, a propósito de embajadores, de asuntos internacionales, que hubo un embajador, hay un embajador en la República Dominicana que marcó un... que dejó su sello. Y a mí me llamó la atención, sé que Gianluca lo va a ver, su excelencia lo va a ver esto, porque lo tienes como invitado más que especial. Cuando cuando tú mencionaste la despedida del embajador y yo te seguí la mención de la importancia con pruebas del extraordinario trabajo que hizo ese señor aquí. Y yo me imagino que los embajadores, el mundo diplomático, habla después de muchos días. Es en sus memorias, pueden decir cosas, pero te sorprenderás dentro de un tiempo cuando sepas todo el trabajo diplomático, no solo en tu área específica de intercambio, de economía, de mercados, sino un delicado y fino trabajo en asuntos políticos muy importantes con esa manera. Oye, qué paradoja, Tayana. Diplomática y cercana que ha tenido ya no nunca aquí en el país. De modo que tú que tienes ese conocimiento de los representantes de Unión Europea y de su trabajo, puedes ratificar si lo que te digo es por el despeto y el cariño que yo le tengo o tú con datos, tú que eres bastante severa con las evaluaciones, puedes decir que la percepción mía la tienes de alguna manera. Bueno, he estado trabajando justamente esa parte de la historia de la delegación de la Unión Europea aquí y creo que la palabra cercana que usaste es una de las palabras que mucha de la gente que ha trabajado con el invadido de gripa ha usado de él y creo que es una de las cosas que hay que ponderar en la representación diplomática de la Unión Europea que no representa, o sea, representa a todos los países, a ningún país en específico que hay a todos los países de la Unión Europea es ese convencimiento de esos valores sobre los cuales se ha creado la Unión Europea y cómo los defienden sin tratar de imponerlo en términos de de la no discriminación, de la fomentar los acuerdos, la buena vecindad, la paz, o sea, esa el diálogo, promover el diálogo de todos los niveles incluyendo la sociedad civil, el gobierno, o sea, realmente y yo creo que el embajador no solamente abrazó esos principios, sino que ha sido un gran comunicador de esos principios, que creo que es una de las características también que él, tal vez por sobre otros embajadores que tuvieron otras virtudes, pero él ha sabido adaptarse a que es un embajador del siglo XXI y a llevar esas inquietudes y esos mensajes más allá, sobre todo con los jóvenes que ha sido una de sus principales preocupaciones. Me consta, Tayana, además, cuando dije asuntos políticos más allá de exportaciones, de intercambios, que ha tenido una excelente relación también con el sector empresarial de la República Dominicana y hay algo para aprender y eso es tema para una psicóloga muy cercana a ti, a mí, que es Mari Mora, cómo lograr ser cercanos y amables sin dejar de perder la investidura, el respeto y la importancia de tu función. Esa es una tarea pendiente para el funcionariado dominicano y para personas importantes en la República Dominicana. Yo sé que tú lo sabes, pero tú eres bastante diplomática también. ¿Cómo confunden poder, funciones con cambio de actitud, con arrogancia, porque creen que no lo van a respetar si no se convierten en groseros o si no se convierten en altivos o ejercen el poder? Y hay que pensar, Dayana, tú lo has dicho, representan a todos y representan a ninguno, pero espérate, hay que pensar la importancia que tiene un representante de la Unión Europea en un país. Y Gianluca Gripa va a quedar con esas características aquí y como te digo, posiblemente en sus memorias descubramos muchas cosas de Gianluca con esa cercanía, esa cautela, pero ese tacto político y diplomático que ha tenido. la voz de la Unión Europea es importante y creo que la vamos a seguir necesitando por mucho tiempo. Definitivamente y vamos a hacer una pausa ahora que hablamos de diplomacia, de trabajo político internacional para referirnos, aunque sea de pasada, no te ruborices, aunque sea de pasada a un tema que ocupó la atención de los medios antes de la noticia del fallecimiento de Johnny Ventura. Una pausa, estudio y regresamos de inmediato con Tayana Mora Ramis en esta emisión especial de Metrópolis despidiendo al caballo y también ponderando la misión de Gianluca Gripa que ya termina. Una pausa. Como decía Tayana y lo lo promovíamos en el anuncio de Metrópolis, el Departamento de Estado rindió su informe, uno de los tantos informes. Ya en marzo había hecho uno en relación a la trata de Blanca, al tráfico, al tráfico, algunos temas. Pero yo pienso, Tayana, y eso es un error de comunicación que posiblemente te estoy condicionando pero nosotros somos compañeras de panel, tú no eres entrevistada ni yo tampoco pero yo creo que ya ese informe no tiene la trascendencia que tenía. Mira, hablé bajito como si no nos estuvieran viendo todos. No tiene la trascendencia que tenía en décadas pasadas y estoy elaborando algunas ideas para que me digan al respecto porque ya no hay misterio, ya sabemos quién es Santa Claus y sabemos también cómo se hace el informe y que son personas que están aquí que muy cercanas a la embajada y que le escriben y que ven la prensa pero ya yo no creo precisamente por la cercanía que hay con los Estados Unidos por el intercambio estrello por las inversiones en programas en proyectos yo decía hace dos semanas en mi columna que quizás no me sorprendió pero ratifiqué la importancia de algunos proyectos que tienen que ver con transparencia y corrupción cuando vi una bandera de barra y estrella es una oficina muy importante que tiene que ver con imputaciones y con los procesos que pretenden terminar con la impunidad no con la corrupción porque eso es otra cosa de modo que el temor que le tenía desde la generación de tus padres hasta la generación mía al informe del departamento de estado creo que se ha atenuado bastante no sé no sé qué yo creo que sí y además eso está en el contexto del rol internacional de los Estados Unidos que también siempre recuerdo un artículo que decía The Incredible Shrinking Eagle el águila que se estaba escogiendo constantemente porque precisamente ese rol que Estados Unidos después de la de la guerra segunda guerra mundial trató de jugar en el mundo ha variado con el con la administración Trump fue todavía más allá de casi bajarse a su mínima expresión ahora se está tratando de de tener otro enfoque pero sobre todo para América Latina y el Caribe dejó de ser el el ese ese padre eh apoyador pero también eh peleón que está con nosotros entonces ese en ese contexto internacional realmente eh la el poder de los Estados Unidos es relativo eh hay otras hegemonías que surgen eh China o sea estamos en una realidad diferente y nuestro país igual nuestro país se ha abierto también a todo a todo internacionalmente más también te vamos hablando de que en esa época nosotros teníamos primero Estados Unidos tenía un gran interés específico en el Caribe cosa que que fue que fue disminuyendo eh tenía mucha mucha inversión y mucho interés y eso ha ido cambiando y nosotros estamos aislados dependiendo más eh estratégicamente eh de de los Estados Unidos más que cualquier otra de otro mercado y más que cualquier otra otro país entonces creo que eso ha cambiado y eso ha significado que no no tenga tanto peso lo cual no quiere decir que no es un documento importante que hay que valorar y que hay que ponderar y que eh hay que ver cómo afecta porque puede afectar cuando los Estados Unidos dicen que estamos violando derechos humanos o dice cualquier otra acusación obviamente eso puede repercutir en un grupo de personas y tiene una influencia la que haga cualquier o sea si la Unión Europea nos hace nos ponen una lista negra de algo igual tiene un peso o sea eh pero estamos en un mundo más eh más diverso en cuanto a ese tipo de influencia y creo que eso es lo que refleja también que ese ese no sea la verdad total y usando usando una una terminología y un enfoque ya preterido sobre todo con la crisis del comunismo del socialismo en el planeta eh también hay un detalle que ya se puede decir si que sin que se piense que es un eslogan quemando una una bandera de los Estados Unidos y es aquello de en Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay embajada también es muy puesta arriba Tayana que nosotros conociendo y tuviste la mención clave de Donald Trump conociendo la conculcación de derechos la discriminación los problemas de violencia que existen en los Estados Unidos nunca podamos hacer un informe diciendo revísense ustedes también porque ahí es donde se nota aquello aunque tú dices que ha variado bastante y ha variado de ellos mirándonos a los chiquitos pero a ellos no se les puede tocar aunque ha cambiado bastante también esa situación uno hubiera imaginado que los medios de Estados Unidos se refirieran a su propio país como una banana de poca exactamente y mira exacto eso claro que hay implícito una forma de discriminarnos como cuando existía todo el gorilato en Sudamérica tú yo todo nuestro entorno tenía muchos amigos chilenos muchas amigas argentinas que nos criticaban bastante y nos discriminaban pero el gorilato estaba allá aunque aquí también pero allá los prusianos torturaban quitaban los niños maltrataban a las mujeres entonces la información y la comunicación también Tayana Mora ha permitido ciertos equilibrios en las críticas y en los temores y eso es importante tú sabes porque a veces nos sentimos como temblorosos con algo que viene de allá que por cierto llegaron primero las vacunas chinas las vacunas de los Estados Unidos eso es un lático muy muy importante bueno Tayana yo creo que ahora te queda el espacio no sé si pueda llegar o no llegar con Gianluca y creo que merece todo el reconocimiento el embajador esa ha sido una iniciativa de Hredi para exportar realmente extraordinaria pero quiero quiero aprovechar esto antes para esta vez si te voy a preguntar ¿notaste la la diferencia en la actitud y en la importancia de Gianluca desde que comenzó o o esperaste como como fieren a sello alguna de sus de sus iniciativas para para valorarlo bueno un un embajador de la Unión Europea anterior digo que el primer deber de todo embajador de la Unión Europea es la continuidad entonces creo claro siempre hay que esperar un poco para que cada embajador imprima su sello en en esa continuidad en esos principios en esos valores que tiene que promover en ese programa que tiene que promover y creo que que relativamente desde el principio el embajador mostró esa esa otra cara más cercana abrió literalmente abrió la embajada las puertas de la embajada vengan que bueno la pandemia no le permitió continuar con eso pero literalmente vamos a quitar vamos a que la gente venga y entre a la embajada y nos visite y conozca la unión europea y o sea eso de cercanía esa cercanía fue algo que él gustó siempre bien pues seguimos con ready para exportar en este metrópolis me cuesta decir de duelo porque no sé pero de de Johnny que ya no está algo así porque yo decía que estábamos llorando a Johnny cantando y bailando fíjate tú como dice México que canta sus penas y llora sus alegrías excelente trabajo de ready para exportar no se van muy buenas amigos de ready para exportar y de metrópolis como ya Carmen anunció en las secciones anteriores tenemos con nosotros por la última vez desde la república dominicana porque igual lo podemos tener en otro momento desde otro lugar o de visita por la república dominicana al embajador de la unión europea en la república dominicana Gianluca Aguiripa que termina su periodo en frente de la delegación como Carmen dijo en la sección anterior pues una persona muy cercana y creo que es una de las de las formas en las que mucha de la gente que que ha tratado con usted en estos cuatro años pues lo define alguien muy cercano a la república dominicana y a a trabajar de mano de la república dominicana desde la perspectiva que dan estos cuatro años estos cuatro años como como ve usted eh la república dominicana bueno antes de todo saludos a todos y muchas gracias por esta oportunidad para mí han sido cuatro años maravilloso como experiencia profesional y humana y quiero subrayar este segundo punto porque el el calor que tienen los dominicanos y la acogida que he tenido por parte de las autoridades públicas del sector privado de la sociedad civil y de la población en general es algo que da un una carga y un entusiasmo tal que uno potencia también lo que es su su mandato por lo tanto son cuatro años que por supuesto ha afectado la última parte por el asunto de la pandemia que que ha dejado personas afectadas y personas que no ya no están con nosotros y que todavía hay una lucha al final del túnel pero todavía no estamos completamente ahí por lo tanto esto por supuesto que ha tenido una influencia sobre estos cuatro años que por lo demás han sido rico de satisfacciones y puedo decir que he podido constatar el el también el valor de la las capacidades de los dominicanos por lo tanto me voy orgulloso de haber servido en esta parte en una entrevista anterior hablamos mucho del tema de la cooperación y por supuesto la cooperación europea ha tenido un ha hecho un gran aporte significativo al desarrollo de la república dominicana pero también su gestión se decidió por resaltar esas otras actividades que también aparte esas otras contribuciones que la unión europea ha basado en esos pilares fuertes en los que se basa la unión europea y ha llevado ese mensaje al país cómo usted ven esas otras actividades además de la cooperación de la que ha hecho la delegación de la unión europea bueno esto es lo que he recibido de los dominicanos cuando he llegado muchos me hablaban de el importante que eran por supuesto los fondos de cooperación pero también esta abogadía que tenía la unión europea en algunos temas algunos temas que como usted menciona son fundamentales para nosotros que puede ser el estado de derecho la defensa de los derechos humanos la promoción de la democracia pero también siempre más el el green deal en el sentido de un crecimiento que sea sostenible que sea inclusivo que respecte el medio ambiente por lo tanto y estas son cosas que no nos hemos inventado están ahí en la agenda 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible pero también están escritas en el plan nacional de desarrollo en la estrategia nacional de desarrollo por lo tanto a veces era solo reiterar unos principios o algunas ideas que ya estaban formuladas y que todavía no están completamente implementadas por lo tanto yo no creo de haber inventado nada y he puesto mis huellas en las huellas de mis antes asesores por lo que se refiere a la contribución de la Unión Europea y me he asociado a otros que a punto de vista nacional o internacional como Naciones Unidas están trabajando en esta dirección También durante su periodo se ha negociado un nuevo acuerdo de cómo va a ser la cooperación entre países los países ACP de la que forma parte la República Dominicana y la Unión Europea de cara a ese futuro ¿cómo usted ve las generaciones? Bueno los acuerdos de cooperación que teníamos en el pasado eran bastante eran se abrevían originados como acuerdos entre países excolonialistas y países que se acababan de independizar de todas maneras habían sido colonias todo esto por supuesto pertenece al siglo XX el siglo XXI la situación geopolítica es completamente distinta y países que una vez se consideraban en vía de desarrollo juegan un papel primordial en el panorama geopolítico y también económico mundial y esto ha empujado a revisar el tipo de relación que ya no es más de país excolonialista país pero de países que son pares lo vemos todos los días cuando hablamos de asuntos que los gobiernos están enfrentando al mismo tiempo ahora el ejemplo más recién por supuesto es lo de la pandemia los problemas de la pandemia se se enfrentan aquí como en en Europa como en Europa se está hablando como aquí por ejemplo de limitar las libertades individuales para la libertad colectiva por lo que se refiere a la vacunación por ejemplo algo que es común en los países pero de esto también en muchos otros temas podríamos hablar de la migración un fenómeno que existe en todo el mundo o podríamos hablar del cambio climático que también por lo tanto hay siempre más no es cosas no se habla de transparencia de know-how o de capacidad de algunos países con otros se trata de intercambiar experiencias de construir el futuro conjuntamente bueno en esta sección siempre hablamos del tema de comercio hemos visto crecer el comercio entre Europa y la República Dominicana desde la firma del acuerdo durante su gestión ustedes han premiado empresas que tanto europea como dominicana que han contribuido a ese aumento del comercio como usted ve la perspectiva del intercambio económico entre Europa y la República Dominicana bueno la veo de manera positiva porque después el le decimos el paro que hubo de la economía aquí en la República Dominicana debido a la pandemia pero también en Europa ahora hay una recuperación económica donde en Europa se están invirtiendo fondos que nunca se habían visto antes esto significa que ya hay previsiones de crecimiento económico importante en Europa pero también aquí en la República Dominicana estas son todas oportunidades de en un mundo siempre más globalizado de aprovechar de esta oportunidad de por lo tanto de fortalecer las relaciones comerciales y encontrar nichos de mercado por ejemplo de la República Dominicana en Europa pero también puede ser el contrario y fomentar el comercio las exportaciones por ejemplo dominicanas también las inversiones europeas aquí pero podría ser también el contrario un día yo no veo ninguna dificultad que la República Dominicana empiece a invertir en Europa por lo tanto y esto creo que es un momento propicio considerando la esta fuerte recuperación económica prevista en los próximos años uno de los temas como usted decía que han sido constantes en la misión de la Unión Europea aquí es el tema de promover la equidad la no discriminación y ahora mismo en nuestro país estos temas están en discusión cómo usted valora ese trabajo conjunto con la sociedad civil y el gobierno para la equidad de género y para otros temas de no discriminación los últimos 50 años la República Dominicana ha tenido un crecimiento económico y creo que por lo que se refiere a lo político a lo social esto no ha sido tan rápido como el crecimiento económico y creo que ahora se está recuperando de lo que veo la población en general está abierta a estos a este cambio no quiero llamarlo modernización pero es cierto que hay una evolución de los los costumbres de la de las costumbres de la población esto es indudable y creo que la población dominicana está en mayoría está lista con esto y por lo tanto a enfrentar temas que son temas que enfrentamos también en Europa porque también en Europa hay personas que piensan de manera distinta sobre el tema por ejemplo de la de la discriminación hacia la comunidad LGBTI o sobre temas como el aborto no es que hay una visión unívoca hay una discusión un debate y bueno eso se está llevando a cabo en República Dominicana yo respecto a la sensibilidad de todas las partes y creo que sería bueno que la República Dominicana pueda seguir el paso de su evolución su modernización de las instituciones de su democracia y también de las conquistas sociales que se ha llevado a cabo en otro lado del mundo otro reto internacional mundial es el el cambio climático y y ahí Europa ha sido líder en trazar las rutas para la lucha contra el cambio climático y ha contribuido también a que República Dominicana lo haga ¿cómo usted ve la la perspectiva de colaboración y esa ruta hacia futuro para el país? Bueno la veo de manera muy positiva en el sentido que hay muchas posibilidades de cooperar a nivel internacional con República Dominicana República Dominicana no es un país que contamina por lo que se refiere al CO2 no hay pero si hay algunas medidas que se tienen que tomar para que el cambio climático que está afectando a la República Dominicana así como el resto del mundo pueda haber efectivamente se pueda puede haber cambio positivo esto lo vemos porque como isla está particularmente expuesta a la República Dominicana y sobre todo uno de esto puede afectar no solo la vida y el trabajo de las personas que viven en la costa pero también al interior pero también las los sectores económicos que empujan el desarrollo de este país estoy pensando al turismo pero también a la producción agropecuaria que se ve afectado cuando hay sequía que son más amplia más duradera o huracanes que se pasan de manera más frecuente por lo tanto ahí tenemos absolutamente un punto en común para luchar conjuntamente y convencer otros países a llevar a cabo cambios fundamentales en la manera de producir y consumir para el bien de nuestros hijos y de las futuras generaciones cuando usted inició su gestión empezó estudiando el béisbol viniendo de un país de un continente donde el fútbol es el deporte principal y del país de los campeones de la Eurocopa y luego terminó tirando la primera bola en uno de los juegos en el estadio Quiqueya en la parte cultural en esa parte humana que se lleva de la República Dominicana Esto fue algo que me impactó mucho el tirar la primera bola me sentía un héroe me parecía hacer una cosa absolutamente grandiosa y además tuve la tuvieron la amabilidad de explicarme el juego por lo tanto explicándolo podía entender mejor y poder seguirlo mejor tengo que decir que mi fase de aprendizaje del béisbol tuvo una parada con la pandemia y entonces no pude avanzar pero a mí me ha fascinado siempre el contacto con los dominicanos y dominicanas en actividades que hemos llevado a cabo que pudiera ser el Open Day de la delegación o la bicicletada o las actividades para la limpieza de las playas o la maratona o muchas otras otras cosas porque veía el interés de parte de los dominicanos de acercarse de compartir y de realizar actividades conjuntamente y esto repito una carga para quien hace este tipo de trabajo única y por lo tanto ellos apreciaban y yo me recargaba más viendo el aprecio que tenían ellos por lo tanto era un círculo virtuoso entre yo y los dominicanos por lo tanto es un gran amor la Unión Europea siempre ha hecho una contribución importante al acercamiento de la República Dominicana con el Caribe pero creo que usted hizo algo que nadie había hecho que era acercarnos a través de la música lírica que es algo que tal vez no tenemos en la mente que nos une nos unen los tambores de África pero no pensábamos que nos unía la lírica y aquel concierto del 9 de mayo de este año fue algo realmente extraordinario y único en el país si no tengo que decir que ver el tenor cubano con el tenor dominicano cantando juntos me daba como una 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 sensación verdaderamente única pero no creo solo a mí también cuando propusimos algunos canales europeos como Medici o Arte de retransmitir la grabación que hizo RTV lo hicieron con gusto y yo sé que lo apreciaron mucho también en Europa por lo tanto creo que esta hermandad que manifestaban los cantantes líricos en esta en este concierto era algo de contagioso y bueno lo hemos hecho con la música lírica estoy seguro que se puede hacer con otro tipo de música y otros sectores y hay muchos que compartir entre todos los distintos pueblos de la región del Caribe bueno lamentablemente se nos agota el tiempo me uno a los aplausos que Carmen ya dio por la labor extraordinaria que hizo al frente de la delegación y le doy la oportunidad de que le deje un mensaje a la República Dominicana bueno yo estoy muy esperanzoso de volver a este país en un tiempo y no recorrerlo en algunos lados en el sentido de ver cómo está progresando no solo desde el punto de vista económico pero un progreso que sea siempre más inclusivo en el sentido que es bueno ver que mucha gente está mucho mejor que hace 10 o 20 años detrás pero que esta persona que sea mejor sea siempre más y que este bienestar sea siempre más difundido y compartido por la población dominicana pero también ver un pueblo que juega un papel activo en la vida pública la democracia no es algo que está por sentada se tiene que nutrir se tiene que acompañar y por lo tanto la participación de los ciudadanos de la vida pública es esencial para hacerla crecer mantener y ser también un ejemplo porque tengo que decir que no hay muchísimo ejemplo desgraciadamente en América Latina por lo tanto tenemos que cuidarlo mucho este ejemplo de la República Dominicana y también como decía en el social estoy seguro que siendo abiertos los dominicanos al extranjero y también en lo que son distintos de ellos van a apreciar esta diversidad no lucharla y van a ser siempre más acogedores también de toda la diversidad que gracias a Dios tenemos bajo este cielo por lo tanto mucha suerte con todo el cariño lo voy a continuar siguiendo desde Europa muchísimas gracias Janluja Grifa y hasta pronto gracias a ustedes y a ustedes muchas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis ¡Gracias! ¡Gracias!